Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La progesterona y el conflicto con la tiroides. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablarles de unos descubrimientos que se han hecho relativos a cuál es la función de la hormona progesterona, que es una hormona que se puede suplementar de forma natural. Por ejemplo aquí tengo un frasco de progesterona, esta es la que nosotros usamos en los NaturalSins, se llama FemBalance. Esto es progesterona natural. Cuando quiere decir natural, ¿qué quiere decir que es bioidéntica? ¿Qué quiere decir que es idéntica a la que el cuerpo de una mujer produce? La progesterona esta se fabrica de un tubérculo que se llama el ñame mexicano, es un tubérculo, o sea hay una raíz que crece en México y básicamente se descubrió que con esa raíz, con unos pequeños cambios que se le hacen, se produce una hormona que es idéntica a la que produce el cuerpo humano, especialmente el de una mujer, ¿no? Las mujeres tienden a padecer de lo que se llama predominación de estrógeno, sobre todo la mujer que está sobrepeso tiene exceso de estrógeno en el cuerpo, que se lo voy a explicar ahora. La progesterona ya se ha descubierto que tiene un efecto de aumentar el metabolismo, pero le quiero explicar por qué es que la progesterona aumenta el metabolismo y por qué tiene que ver todo con la tiroides, sobre todo esas personas que tienen hipotiroidismo y que están confrontando problemas de obesidad. Ok, voy a la pizarra un poquitito para explicarlo, fíjense. El cuerpo de una mujer, siempre pasa más trabajo una mujer para bajar de peso que el cuerpo de un hombre, garantizado. O sea en el tiempo que una mujer trata para bajar de peso, le puede tomar 8 semanas hacer lo que un hombre hace en 4. Hay unas razones para eso. Las razones principales, una de ellas es que el cuerpo de la mujer no tiene tanto músculo como el del hombre. El cuerpo de un hombre tiene 40% más músculo que el de una mujer. Como los músculos son lo que quema la grasa, lo que consume la grasa con más facilidad, pues la masa muscular aumenta el consumo de calorías y quema la grasa. Así que un hombre sentado, sin hacer nada, está quemando más grasa a veces que una mujer caminando por su masa muscular. La mujer, el cuerpo está diseñado para tener más grasa, porque fue como papá Dios lo hizo. La grasa protege a la generación futura. O sea que una mujer, por ejemplo, cuando se pone en cinta, cuando está embarazada, pues se llenan los senos de grasa, se llenan las caderas, se llena el abdomen y esa grasa garantiza que el bebé va a tener leche. Así que básicamente la función del cuerpo de la mujer, que una de las funciones principales es la recreación de la raza, está garantizada porque tiene un contenido mayor de grasa, ¿no? Ahora, los hombres pues tienen más musculatura y queman la grasa más rápido, pero una de las cosas principales que pasa con el cuerpo de una mujer, que es bastante más difícil ayudar a una mujer a bajar de peso que un hombre, hombre. Fíjense que en el libro El Poder del Metabolismo, yo tengo un par de capítulos que son especiales para la mujer, no tengo ningún capítulo que sea especial para el hombre, porque nosotros los hombres bajamos así. La mujer hay que tener un poquito más de conocimiento para ayudarla porque es un cuerpo que está diseñado para acumular grasa, para así poder garantizar la generación futura, ¿no?, porque la grasa esa es una de las funciones que tiene la grasa, garantiza la generación futura. O sea que en el diseño del cuerpo está el hecho de que cuando la mujer tiene más grasa, esa grasa le sirve de alimento a un bebé y si le sirve de alimento a un bebé, entonces eso garantiza la reproducción de la raza, ¿no?, es parte como del diseño divino, como de la arquitectura de cómo se diseñó el cuerpo. Ahora, fíjense, el cuerpo de una mujer, ¿verdad?, pues tiene mucho estrógeno, estrógeno, de hecho son estrógenos, son 3 de ellos, ¿no?, pero vamos a referirnos de forma así singular, ¿no?, ¿qué es la hormona femenina?, lo que hace que una mujer pueda tener senos o pueda tener menstruación es el estrógeno. Cuando una mujer ya no produce estrógeno en sus ovarios, pues se llama menopausia, por lo tanto no va a tener menstruación tampoco. El estrógeno es una hormona femenina bien característica, las mujeres tienen mucho estrógeno y poquita testosterona, que es la hormona masculina. Los hombres son al revés, tenemos mucha testosterona y poquito estrógeno. El estrógeno, pues es la hormona femenina dominante en la mujer, ¿no?, es lo que permite, como le decía anteriormente, que tenga sus funciones sexuales apropiadas, que tenga menstruación, que haya un cambio de vida, que pueda regenerar la raza, que pueda tener su forma femenina del cuerpo, todo eso es el estrógeno. Ahora, hay otra hormona que es una hormona que se llama progesterona. La progesterona, por ejemplo como lo que se usaba aquí en este frasco que es progesterona, la produce el cuerpo de una mujer durante la ovulación. Cuando la mujer ovula, si estuviéramos dentro del útero de una mujer, cuando la mujer ovula, pues los huevitos, que son los que se fecundan, la menstruación tiene, la ovulación, pues son huevitos, son huevitos que pueden ser fecundados. Cuando el esperma de un hombre fecunda un huevito de esos, pues se crea un bebé. Cuando ese huevito abandona el lúteo, que es la pared del útero, cuando abandona y baja por las trompas de falopio y demás, pues puede venir la fecundación, ¿no?, y eso es lo que es el ciclo reproductivo, ¿no? Ahora, aquí mismo donde salió el huevito, en esa pared de ahí, ahí se crea la hormona progesterona y se llama progesterona porque es progestación, o sea, tiene que ver con la gestación, tiene que ver con quedar en cinta, tiene que ver con reproducir. Por lo tanto, estas dos hormonas trabajan juntos. El estrógeno permite que la mujer tenga ovulación y la progesterona permite que ese óvulo quede fecundado. Las dos trabajan en conjunto, pero ¿qué pasa?, estas dos hormonas, y lo van a ver en el libro El Poder del Metabolismo, se balancean. Imagínese que aquí hay una balanza, ¿verdad?, a un lado estaría la progesterona y al otro lado estaría el estrógeno, ¿ok?, cuando una mujer tiene exceso de estrógeno, pues el estrógeno es una hormona que acumula grasa, por lo tanto cuando hay exceso de estrógeno la mujer va a engordar, va a echar mucha grasa. Eso le pasa mucho a la mujer, por ejemplo, que usa pastillas anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas son a base de estrógeno, toma pastillas anticonceptivas y va a notar que engorda. Toma un medicamento como decir provera, que es un tipo de estrógeno que inyectan, que lo usan a veces para regular el sistema menstrual de la mujer o a veces hasta para el acné y cosas de esas y la mujer engorda, porque el estrógeno engorda. Hace muchos años estaban poniendo el estrógeno a las gallinas y a los cerdos para engordarlo, hasta que lo prohibieron. Todavía hay sitios donde lo hacen, porque el negocio es que la gallina esté bien gordita y bien pesada, porque el estrógeno la vende por libra y el cerdo también, ¿no? Entonces básicamente el estrógeno y la progesterona trabajan en balance, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La tiroides que está aquí, aquí también tiene que ver con la progesterona. Nosotros hemos visto muchas veces que una mujer que no nos bajaba bien, una vez que pudimos empezar a usar la progesterona, empezó a bajar y le voy a decir ¿por qué es? Lo que pasa es que la progesterona, cuando la progesterona está bajita, domina el estrógeno y el estrógeno engorda. Así que no hay como balancear el exceso de estrógeno si no hay progesterona. ¿Qué pasa? Se ha visto que cuando la progesterona está muy bajita y muchas mujeres que ya no ovulan, que ya no están ovulando bien, pues no producen tampoco progesterona. Pues esa progesterona al estar bajita crea una situación donde se produce una cosa que se llama una globulina fijadora de hormona tiroidal. La globulina es como si fuera una proteína, una cápsula que viene y atrapa la hormona que sale de la tiroides, que es T4, que después se convierte en T3, la atrapa y cuando la atrapa la envuelve, cuando la envuelve la inactiva. Así que cuando una mujer está bajada de progesterona va a tener un exceso de globulina fijadora de hormona tiroidal y eso hace que entonces lo que produce la tiroides no funciona. Así que por eso es que usar la progesterona evita que suba la globulina fijadora de hormona tiroidal y la mujer puede bajar de peso. Así que así es que funciona la función entre la progesterona y la tiroides y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.